Técnicas de recolección de datos Documental Presentado por Víctor Fabián Olivas Pérez Introducción Al igual que en videos anteriores, estaremos abordando una de las técnicas para la recopilación de datos. El documental, como método de recopilación, es muy interesante, así como divertido y productivo al momento de realizarlo. Para dar cuerpo al video, estableceremos qué es un documental y posteriormente cómo se puede utilizar para la recopilación de información. Documental El documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos, textos y entrevistas, según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental. Además, la secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales, Completamente reales, completamente reales, recreaciones, imágenes, infográficas, etc., dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la actualidad que van desde el documental puro hasta documentales de creación. Pasando por modelos de reportajes muy variados, el docudrama, que es un formato en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos, llegando hasta el falso documental. Tipos de documental Uno de los documentales El suceso es aquel que está centrado en un acontecimiento. El suceso es la espina dorsal de la película. Puede tratarse de la botadura de un barco, una feria de productos lácteos o la captura de un famoso criminal. El acontecimiento tiene fases y en su transcurso pueden aparecer entrevistas, trozos oportunos del pasado o incluso fragmentos del futuro. Relato del criminal También tenemos aquellos definitorios de un proceso. Presentan hechos en cadena que componen un proceso interesante. Cada hecho es complemento de otro. Se trata de reducir a lo esencial de cada uno de ellos, dando como resultado la ironía y comparación entre los distintos fragmentos. Presentamos los documentales basados en viajes. El aliciente del viaje, con todos sus matices, metafóricos y sus ritmos incorporados de movimiento, se aplican a este tipo de documentales. Son muy comunes y todos hemos visto algún tipo de documentales. Uno que no es tan utilizado es la ciudad amurallada. Este es la que utiliza un microcosmos para insinuar una crítica mayor a escala. Entre los más populares también se encuentra el documental histórico. Dado que todo filme reproduce todo aquello que ya pasó, todas las películas son históricas. El cine es medio para resucitar el pasado. El propio medio cinematográfico, por su realismo y su movimiento, es ineluctable a través del tiempo. No hay manera de ilustrar la pantalla. Parece un vehículo extremadamente pobre porque el sentido de la historia es pura abstracción. El documental histórico no tiene como fin primordial transmitir a la audiencia todo el alcance de un asunto. Su objetivo puede ser un personaje o un asunto determinado. Documentales hoy en día. Las múltiples opciones que ofrecen las nuevas tecnologías para producir y poner al alcance del público este tipo de obras han hecho que el género del cortometraje haya experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. A través de plataformas como YouTube, la desaparecida MSN, Satbox de Microsoft, Yahoo, Videos o Joost, los internautas pueden colgar sus videos documentales y disfrutar de las obras de otros usuarios. En cuanto al visionado de documentales en Internet, muchos de estos están sujetos a derechos de autor, por lo que no son de acceso libre, aunque existen muchas opciones para ver este tipo de películas respetando las leyes de propiedad intelectual. Por ejemplo, en España, los internautas tienen la opción de visionar documentales de forma gratuita mediante el acceso a páginas especializadas en cine que ofrecen algunas películas, títulos clásicos y actuales a sus usuarios. Conclusión Logramos presentar el concepto abrupto de un documental común y corriente, así como sus diferentes tipos existentes y utilizados regularmente en la industria. En el siguiente video, la continuación de este mismo, presentaremos la recopilación documental como técnica de investigación, lo cual aplica más a la materia en cuestión. Muchas gracias por tu atención. Esto fue Técnicas de recolección de datos. Documental Gracias. PANDEMN Palancia PANDEMN Técencias Conseguien PANDEMN PANDEMN Gracias.